Hola, nuevamente acá con multiplicación de expresiones algebraicas, pero como ya hemos visto las dos formas como multiplicamos y ya sabemos eso, entonces nos hemos dado cuenta que algunas multiplicaciones ya no es necesario seguir tanto procedimiento, sino que ya podemos dar el producto directamente, entonces a esos productos se les llama productos notables, esos productos notables, se les llama así porque podemos dar el producto de una vez, entre esos tenemos cuadrado de un binomio. Bueno, que es un binomio? Un binomio es un polinomio que tiene dos términos, y que es un cuadrado? pues elevarlo al cuadrado, entonces el cuadrado de un binomio o un binomio al cuadrado. Y que quiere decir eso? Pues ya habíamos aprendido que por ejemplo tres por tres se podía escribir como tres al cuadrado, es el producto de dos factores iguales. Entonces a más b al cuadrado, que quiere decir a más b, por a más b. Y cuando hacemos ese producto, fíjense, esta a por esta a, nos da al cuadrado, y nos daba a por este b que nos daba ab, más este b por esta a que nos daba ab, y nos daba también b por b, que era b cuadrado. Y ya sumando términos semejantes, nos daba que a al cuadrado, más estas dos veces, el a por b, más b cuadrado. Entonces este es un producto notable, cada vez que veamos esto, esta partecita, así como está acá. Un binomio y este elevado al cuadrado, ya sabemos que nos da, el cuadrado de a, pero a es el primer término del binomio, o sea, decimos cuadrado del primero, más dos, dos es el doble de algo, entonces decimos dos veces o el doble de a por b, o sea, esa a por este b, del primero por el segundo, dos veces el primero por el segundo, más el segundo, porque es b, vean, t, al cuadrado, el cuadrado del segundo. Entonces, ejemplo. Tengo x más 1 al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? x más 1 por x más 1. Recuerdo, cuadrado de un binomio es igual a qué? m, al cuadrado del primero, x cuadrado, porque x es el primero, x cuadrado, más el doble, o sea, dos, por uno por x, o x por uno, más el cuadrado del segundo, que es este uno. Y directo lo podemos sacar, entonces esto nos da, x cuadrado, dos por uno, dos, por x, más uno. Entonces, se llama notable porque yo llego a este resultado sin tanto procedimiento como las multiplicaciones anteriores, pero esos son unos casos especiales que estamos nombrando acá. En caso de que no sea de estos, pues hay que hacer la multiplicación común y corriente. Entonces, más adelante, cuando ya ustedes practiquen, ya no hacen este paso, sino de acá, x cuadrado, más dos veces el producto de acá por este, uno por x, x, el doble, dos x. Y uno cuadrado, da uno. Otro. x más, más tres al cuadrado. Entonces, sabemos, x es el primer término y tres el segundo. Entonces, decimos, cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primero. Más, porque acá hay más, más doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que es tres. Y totalizamos acá, diciendo que x cuadrado, más tres por dos, seis x, más cuadrado de tres, que es nueve. Más, siempre que acá sea más, todo acá es suma, suma, suma. Y cuando de pronto tendremos un binomio que sea acá con resta, pongámosle este, es de los mismos, miren. Simplemente, simplemente cambia este signo, entonces van alternados. Este es positivo, este es negativo, este es positivo. Simplemente cambia este signo, entonces. Entonces, les decimos, cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primero, menos dos veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y eso es igual a x cuadrado, menos dos por dos, cuatro x, más dos por dos, cuatro. Otro ejemplo. Otro ejemplo. No siempre tiene que ir la misma letra acá, cualquier letra, cualquier valor. Entonces, coloquémosle tres, tres m, menos dos. Pues ya trabajamos el dos, cambiémosle por cuatro al cuadrado. Entonces, tenemos el cuadrado de un binomio. Será igual al cuadrado del primero, el primero es tres m al cuadrado, menos dos veces el primero, que es tres m, por el segundo, que es cuatro, más el cuadrado del segundo, que es cuatro. Y entonces tenemos, cuadrado de tres, recuerden, esto también es una propiedad de las potencias. El cuadrado de un producto es igual al producto de los cuadrados. Entonces, tres al cuadrado, que me da nueve, y m al cuadrado, que me da m al cuadrado, menos el producto que hay acá, cuatro por tres por dos, o dos por tres por cuatro. ¿Cuánto es? Dos por tres, seis por cuatro, veinticuatro por esta m, más cuatro al cuadrado, que nos da dieciséis. Listo. Otro ejemplo. Y a la tres, menos m a la a. Es un binomio, y ese binomio lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, tenemos el cuadrado de un binomio. ¿Qué hacemos luego? Pues ya sabemos el producto notable del cuadrado de un binomio, que nos dice, cuadrado del primero. El primero es y a la tres, lo elevamos al cuadrado. Menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo, que es m a la a, al cuadrado. ¿Y qué nos da ahí? Esto es una propiedad también de las potencias, potencia de potencia. Entonces, escribimos la y y multiplicamos tres por dos, seis. Quienes tengan problemas con las propiedades de las potencias, se remiten y estudian eso un poquito. Menos, y acá dice, dos por uno por uno, que nos daría dos. Y m a la a, por y a la tres. No hay nada semejante ahí para multiplicar, ni para nada más. Y acá, aplicamos lo mismo que hicimos acá, multiplicamos dos por tres. Acá multiplicaremos dos por a, que nos da m a la dos a. Ese ha sido nuestro trabajo del primer producto notable. Entonces, coloquemosle acá un medio de m menos dos tercios de m a la dos. Esto es un binomio al cuadrado y es igual al cuadrado del primero. El cuadrado del primero será un medio de m al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, que es dos tercios n, más los dos tercios, que es el segundo al cuadrado. Dos tercios de m al cuadrado. Y, ahora resolvemos esto. Esto es otra propiedad de las potencias. Entonces, un medio al cuadrado es uno al cuadrado y dos al cuadrado. Entonces, uno al cuadrado es uno y el cuadrado de dos es cuatro. M, lo elevamos al cuadrado, menos. Y acá multiplicamos, ya ustedes saben multiplicar fracciones, dos por una. Recuerden, es directo. A este le coloque el uno debajo. Dos por una, dos. Por dos, cuatro. Y acá dos por tres, seis. N, N, más. Y aquí aplicamos lo mismo de acá, la misma propiedad. Dos al cuadrado da cuatro. Y tres al cuadrado da nueve. N a la dos. Recuerden que siempre las respuestas se deben simplificar. Entonces, tenemos un cuarto de M a la dos, menos. Y acá simplificamos. Por dos, y nos da dos tercios de M, N, más cuatro novenos de N cuadrado. Eso es todo lo que íbamos a aclarar hoy de este primer producto natal. Ya hasta ahora, ten. Nos vemos en�cranç consol과 en la canyipa金ца, raya, ya de los huntos, Gracias por ver el video.